Son las 12.06 y ya estamos de regreso en Matinal, nuestra casa como siempre acompañándonos hasta las 12.30. Quien también está con nosotros es Cati Tolosa junto a Andrés Soñate, quienes saludamos y están desde la Universidad San Sebastián. Cati. Así es, ¿cómo están ustedes chiquillos? Nuevamente los saludo. Estamos en esta oportunidad en el Campus Paikaví de la Universidad San Sebastián y donde nosotros en algún momento también del año pasado tuvimos la oportunidad de ser parte de un concierto en este lugar. Unas dependencias maravillosas que ustedes también reconocen, históricas dentro de la ciudad de Concepción y bueno, resulta que acá están parte de las dos carreras también impartidas por la universidad. Esta animación digital y también arquitectura. Vamos a conocer parte de las dependencias y también a conversar en este caso con Luis Tignado, el director de la carrera de animación digital, para que nos cuente también más antecedentes de esta carrera que ya cumple tres años en esta oportunidad. ¿Cómo les va? Buenos días. Hola, buenos días, Cati. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, acá maravillándonos también con parte de los trabajos que han realizado los alumnos en estos tres años. Cuéntenos de la carrera y la malla, graso modo, un poco de lo que trata esta carrera digital. Sí, estamos súper felices porque efectivamente ya comenzamos nuestro tercer proceso de matrícula de admisión, así es que ya tenemos un backup interesante de proyectos y cosas que mostrar de los trabajos de nuestros estudiantes. Nos llena de orgullo porque la verdad son trabajos de muy alta calidad, con mucha capacidad creativa y técnica por parte de los estudiantes. Acá tenemos un reel que va mostrando parte de los trabajos que han desarrollado desde vinculación con el medio hasta ensayos o ejercicios propios dentro de cada una de las asignaturas. Y tenemos también aquí una exhibición que da cuenta de dos años de trabajo, seleccionando algunos de sus trabajos de mejor calidad o que son diferenciadores unos de los otros también. Luis, queremos contarle a la gente, bueno, estamos en todo el proceso de postulación a las carreras, pero sin duda que la carrera de animación digital en el último tiempo, sin duda que se la lleva porque hay harto talento. Ya lo decíamos, en la región del Bío Bío hay mucho talento y también hay muchas oportunidades laborales, en este caso en el ámbito de la animación digital. Cuéntanos cómo está finalmente construida la malla y también a propósito del futuro laboral para las personas que van a estudiar esta carrera. Sí, mira, la malla curricular obviamente tiene asignaturas que son las formativas bases, que son de animación, pero además tiene muchas otras asignaturas que van complementando la formación, haciéndola mucho más integral y utilizando tecnologías. Nosotros somos una malla que nos distinguimos por incorporar nuevas tecnologías, nuevos medios dentro del proceso de curricular o aprendizaje total. Por tanto, tenemos ciencia de datos incorporada dentro de la animación o llevada hacia la animación, programación. Los chicos también hacen programación informática, Python y otras cosas que están relacionadas también con los videojuegos. Por lo tanto, el contexto final del animador digital es mucho más amplio que tan solo animar. Y como es una carrera universitaria de cinco años, tenemos un proceso largo en el cual los chicos van desde lo más básico que es producir animaciones, pero también luego van adentrándose hacia ámbitos del desarrollo o la generación de proyectos de animación mucho más integral y mucho más amplio. Desde micro, nanometrajes hasta largometrajes inclusive. Entonces, dirigiendo proyectos también es posible y no tan solo la parte de la producción. Bueno, director, si también nos puede presentar parte también del equipamiento, de las salas donde ustedes realizan parte de las carreras, donde permanecen finalmente los estudiantes una gran parte del día. Oye, por cierto, nosotros felices de recibir a todos los que nos quieran visitar aquí en Campus Paikaguí. Pueden venir cuando gusten. Ideal, si nos avisan antes, los esperamos felices acá de poder recibirles y mostrarles justamente nuestras dependencias. Vamos al laboratorio de computación. En este caso, el laboratorio de computación Macintosh. Tenemos también implementados PCs de alta gama porque la carrera tiene una mención en diseño de videojuegos. Por lo tanto, también hacemos un foco en el sentido de que puedan desarrollar posibilidades de desarrollo y trabajo que tengan la animación incorporada dentro de los videojuegos. Acá tenemos dos estudiantes que están experimentando con realidad virtual o realidad mixta sobre proyectos que han desarrollado o están investigando ahí algunos proyectos. Los chicos pueden contarles con mayor detalle en que se encuentran. Aquí estamos hablando de que ellos utilizan tecnología importante para poder no solamente estudiar, sino también para seguir avanzando y creciendo en esto. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos hartos o variados proyectos de vinculación con el medio, en el cual utilizamos las tecnologías como parte del desarrollo de las propuestas o los productos finales que se entregan a estas problemáticas que vamos abordando. Hemos trabajado durante dos años también junto con el Teorológico Monterrey, desarrollando investigación y trabajo aplicado de manera conjunta entre los dos países o entre las dos instituciones en definida. Y los estudiantes se insertan dentro de los proyectos y otorgan productos que son desarrollados de manera conjunta entre México y Chile. Nos interesa que nuestros estudiantes se vinculen de manera internacional también y puedan dar cuenta de sus capacidades y todo lo que son capaces de desarrollar. Oye, muchas fortalezas sin duda en lo que van adquiriendo en esta oportunidad y vamos a molestar a Josefa Díaz. Josefa está inmersa en un mundo digital. A ver si le interrumpimos un poquito a Josefa o Gianfranco por ahí. A ver, ¿quién está disponible? Gianfranco está por acá. Aquí vamos a preguntarle entonces a Gianfranco, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Quisiéramos preguntarte tu experiencia, ¿en qué curso vas? Yo voy en segundo año, pasé a tercero. Y bueno, la experiencia que me genera esta carrera es que es una experiencia bastante única. La verdad, es una carrera que abarca muchas áreas, así como el diseño, videojuegos, películas, series. Y es una experiencia bastante bonita, la verdad, porque es una carrera que no es una carrera tradicional como medicina, periodismo, cosas de esas. Pero es una carrera que como que entretiene muchísimo. Y la verdad es que es demasiado divertido. Oye, y tu sueño, me imagino, también más adelante poder ser parte de algún proyecto importante, ¿o no? Sí. Por ejemplo, ya, he tenido sueños de querer trabajar en empresas grandes de videojuegos porque me ilusiona, me llama mucho la atención el tema del desarrollo de videojuegos, el diseño, las mecánicas que tienen. Y mi sueño es trabajar en alguna empresa, así como Epic Games o Nintendo, empresas grandes. Oye, esperemos que así pueda ser, Gianfranco, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, y vamos a seguir también avanzando dentro del campus Paikaví de la Universidad San Sebastián. Ahí estaba también Josefina, estaba inmersa en todo el mundo digital, porque ellos utilizan entonces estos lentes para poder trabajar. Gracias, director. Le agradecemos. Muchas gracias. Y vamos a seguir avanzando y mostrarles también la carrera de arquitectura que se imparte también en este campus. Y vamos a conversar precisamente también con el director, Stefan Frank, para que nos cuente más antecedentes. Y miren, ustedes tienen acá espacio suficiente para que la creatividad vuele y también los estudiantes tienen la posibilidad de poder trabajar cómodamente. ¿Cómo le va, director? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Y ustedes, muchas gracias por recibirnos y mostrarnos y contar un poco del trabajo que han desarrollado ustedes con la carrera. ¿Cómo les va? Bien. Fue un año complejo por el cambio que tuvimos, donde decidimos cambiar de sede. La sede de Tres Pascualas quedó chica, así que nos instalamos en esa dependencia con este proyecto maravilloso, que fue la recuperación de la antigua fábrica de zapatos. Pero aquí estamos instalados, funcionando a full. ¿Cómo se viene este año 2024 en el ámbito académico para las nuevas generaciones que ingresan aquí? Bueno, hay que entender que la Escuela de Arquitectura sigue fortaleciendo, robusteciendo varias cualidades, como es, por ejemplo, el equilibrio entre un trabajo teórico y profesional práctico. Por esa razón le damos tanta importancia al uso de diferentes materiales. Por esa razón tenemos a disposición de nuestros estudiantes el laboratorio de fabricación, o FABARC, que consiste en un laboratorio de carpintería y un laboratorio digital con herramientas de alta tecnología a disposición de los estudiantes. También seguir robusteciendo una línea muy importante para la Universidad de San Sebastián, que es vinculación con el medio, donde los estudiantes se enfrentan a esa manera de contribuir a la comunidad, aplicando principios de bidireccionalidad y co-construcción. Y, por supuesto, siempre apoyados por los académicos de la Escuela de Arquitectura. También hay que destacar el hecho que Arquitectura forma parte de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. Por lo tanto, hay una gran oportunidad ahí de un trabajo multidisciplinar con nuestros hermanos de Ingeniería o de Diseño y, por supuesto, robustecer así el proceso formativo. ¿Cuáles son las fortalezas, director, principales de esta carrera de la Escuela de Arquitectura y que finalmente también lo convierten en una importante oportunidad para los futuros estudiantes que ingresen a las universidades? Como lo he mencionado, el hecho de no solamente aprender la teoría, sino también de trabajar con los diferentes materiales, como la madera, el cemento, el hormigón, el acero, todo esto, experimentar. También muy importante el aspecto de los proyectos de vinculación con el medio, sea a través de pequeños proyectos que se elaboran en los diferentes talleres, sino también a través de nuestro taller de práctica, ex-taller de práctica, porque cambiamos la malla curricular este año y hoy se domina taller de proyectos colaborativos y ahí tener un vínculo importante con la comunidad. Director, hay certámenes donde los alumnos también han sido destacados. Cuéntenos también cómo ha sido esta experiencia. Mire, desde el año 2006, conscientemente decidimos participar fuertemente en concursos nacionales e internacionales, donde se destacan los concursos organizados por CAP, Huachipato, para todas las escuelas de arquitectura del país, igual Corma, en relación con la madera, el concurso de arquitectura caliente y también el concurso del Minvu, que organiza el Minvu, región del Bío-Bío, sobre la vivienda social rural. Y en ese sentido, este año fue, bueno, el año pasado, fue un muy bonito año, porque a nivel de arquitectura caliente, en la categoría tercer año sacamos el primer lugar, a nivel del concurso Minvu, para la vivienda rural, sacamos el tercer lugar, y también a nivel de CAP, sacamos el segundo lugar. Por lo tanto, y además de esto, los estudiantes del taller de proyectos colaborativos recibieron un, o el taller de proyectos colaborativos recibió un reconocimiento por parte de Corma por construcciones sustentables. Por lo tanto, fue un año muy bonito y hemos ido ganando varios premios desde el año 2016, pero este año, o sea, el año pasado fue particularmente provechoso y con muchos logros. Muchos logros y mucho éxito y sin duda que también se espera que este 2024 sea aún más exitoso con la cantidad de personas también que van a ingresar este año a la nueva carrera. ¿Hay algunos estudiantes o no? Sí. ¿Nos dijeron que habían algunos estudiantes que podríamos conversar o no? Sí, vamos a ver, sigamos avanzando, sigamos avanzando para poder conocerles, mostrarles también las dependencias, para poder conversar con algunos de los estudiantes también que han sido parte. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Catalina. Catalina, ¿qué año vas? Voy en quinto año, estoy dando ahora mi pre-proyecto de título. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido la experiencia de estudiar arquitectura en la Universidad San Sebastián? Bueno, mi experiencia ha sido súper positiva, los profesores son de excelente nivel y además yo me he sentido muy incluida dentro de esta comunidad de arquitectos. Oye, ¿y tu proyecto futuro? ¿Cuál es la intención finalmente? ¿Y cuál crees tú que ha sido las principales herramientas que han entregado de acá a la escuela? Bueno, tendría que pensar la verdad porque acabo de salir de mi exposición, pero a futuro pretendo desenvolverme dentro de las oportunidades que se me den nomás. Aportar a la región, eso es lo importante. Claro. Perfecto, muchas gracias Catalina y también sin duda que, bueno, van a seguir avanzando entonces en las carreras de arquitectura y también de diseño de animación digital que se imparten en este campus Paikaví de la Universidad San Sebastián. Por supuesto, nuevas carreras que están disponibles también a través de todo nuestro país. Se suma la alternativa, se suma también una nueva sede, así que gracias Katy por esa información. 12 con 19 minutos, seguimos.